Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes para todos Acá estamos de vuelta Ahora sí o no, ahí sí o no, hola No, este no es este Su micrófono ya está ahí a todos Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas Es un placer de estar nuevamente con ustedes Hoy como en todo un parte Tecnico presenta Aprendemos de cooperativas un movimiento social y una empresa que todos debemos conocer En Radio La Corneta Un saludo muy especial de nuestro conductor, el licenciado Monseñor A usted, a su equipo Y a todos los que están compartiendo con nosotros este programa de educación cooperativa Bueno, ya muchas gracias La vez más allá me retaron, dijo que le estaban dejando hablar Porque yo no sé, cooperativismo Ya me retó mi señora Sí, está bien Tiene razón Tenemos que seguir el curso Porque muchas son las personas que mandaron Quieren saber Mandaron mensajecito y que le expliquemos un poquito sobre el curso Qué consiste Y cómo es la metodología de trabajo Bueno, acá en la radio le hacemos fotocopio y le regalamos Ah, bueno, muy bien Para todas aquellas personas Que quieren venir Interesadas en los fascículos que le vamos Que le estamos dejando cada martes que estamos aquí Bueno, acá tenemos el boletín número 3 Ya, los anteriores que usted había entregado ya Que estaba diciendo a uno interesado Sí, vino a uno interesado, sí Sí, bueno Mi señora la que guarda como buen docente Le hicimos las copias y le entregamos Y acá tenemos en el coletín de hoy Queremos hablar, leer la editorial Y comentar un poco Donde El licenciado José Llor Habla Y acerca del co-creativismo Dice El co-creativismo Una alternativa económica, social y cultural Introducción Hacia un diagnóstico general El diagnóstico Es una resultante Que obtenemos Luego de observar Tal y cual se nos presenta La realidad social y económica Para los cooperantes No debe bastar Observar la realidad Y tratar de adaptarnos a ella No Los cooperantes Tenemos el mandato histórico Al decir De Paul Lambert De esos tejedores Esos ranapanes Esos obreros Que en su mayor parte Ni siquiera habían ido a la escuela Los pioneros de los temas Ellos fueron los que Realizaron una síntesis genial De un sueño audaz Y del espíritu práctico Que es lo que da lugar A las grandes obras Tenemos el mandato entonces No solo de observar Sino de sobre todo De transformar el mundo Para que sea más humano Y más público Un principio cooperativo Poco recordado en estos días Es el que enuncia La aspiración de conquistar Y cooperativizar La organización económica y social Del mundo Este primigenio Principio rongaliano Nos define inequívocamente Que el cooperativismo Es un sistema social y económico Que posee sus propias herramientas Métodos e ideas De cómo resolver los problemas Derivados de la distorsión estructural De un modelo Que se nutre de la desigualdad permanente La cooperación Como sistema político y económico social Surge en la etapa De la civilización humana Como una reacción A las injusticias Y decadentes condiciones Que deshonran A hombres y mujeres En su condición de especie humana La integración entre cooperativas Ya fue prevista Por los fundadores Que en la primera hora Enfrentan al naciente capitalismo En su etapa industrial Trabajo organizado Por el profesor Licenciado Monsellor Afirmemos la identidad cooperativa A puntos para el debate En la fraternidad Un abrazo concreto Es una editorial Donde comenzamos Porque nuestros cursos Tenemos Imá También para colgarlo En las páginas En las páginas En fin Todo lo que vos me envías a mí Salen en el diario Se dieron cuenta Ya ustedes O sea yo lo envío Y ahí levantamos Todos los cursos Vamos a tratar Después Estamos viendo En el mismo diario Que desde ahí El curso Completo En un solo lugar Eso sería Lo importante Para que la gente Pero acordate Que recién También estamos Llegando Con el diario Y yo tengo Una docente Allá a la punta Que dice Que la educación Duele Así es Así que despacito Vamos a ir Un proceso largo Y doloroso Porque Es una violencia Que se ejerce Sobre las personas Más todavía Teniendo en cuenta Que vivimos Dentro de un sistema Capitalista Muy agresor A la condición humana Entonces Una de las preguntas Que nos hicieron Es ¿En qué consiste El curso? ¿Cómo es La metodología Del curso? Bueno Los contenidos El programa Que se va a desarrollar El programa activativo Porque a veces Por las preguntas Y la inquietud De los que nos están Compartiendo Con nosotros Este programa Nos hace salir Un poquito Del tema Bueno Los contenidos Ya están En el portal Y Nosotros vamos A ir Más adelante Se van a ir Presentando Actividades Que Al que está Interesado En aprender Y en estudiar Porque Tiene que Resolverlas Y mandarlas Y vamos A debatir Sobre esa respuesta ¿Por qué ¿Por qué esto? Porque si no hay Una teoría Y una doctrina Cooperativa No podemos Hablar de Cooperativa Es cualquier cosa Menos una Cooperativa Para que haya Cooperativa Para que haya Cooperación Tenemos que hablar De historia Tenemos que hablar De doctrina Porque eso es Lo que hace A nuestra identidad Como cooperativa Entonces Justamente Eso es lo que Empieza Con el Editorial El profesor Yor Hablamos Sobre la Editoria Y la doctrina Que es el eje Medular Justamente Con este curso Le ofrecemos Le ofrecemos En esta Primera parte Entre algunos Métodos De estudio Método Estudios De trabajo Conjunto Porque lo que Hemos detectado Y su señora También lo sabe Muy bien Es la dificultad Que hay para estudiar Es fácil Memorizar Pero estudiar Reflexivamente Y luego hacer Una teoría De lo que Hemos estudiado Vincularlo A la realidad Y aplicarlo Eso cuesta Muchísimo No tenemos Esa formación Entonces Ahí damos Una pequeña Introducción De un estudio Grupal Justamente Entrando En la página Van a poder Computadora Vía computadora Van a poder Ir respondiendo Sí porque Yo les cuento Una anécdota Me gusta leer Las cosas Que no entiendo Trato de leerla Y las leo Diez veces Porque a medida Que vos no entendés La décima vez La interpretaste De diez Diferentes formas Y después Vos interpretar Como vos querés O sea Esa es mi forma De ser Los cursos Para mí Que Vamos a tener Más éxito En internet Ahora los chicos No quieren leer La gente adulta Nosotros Nosotros No más Parece que Queremos leer Los chicos Hablan de Facebook Y no sé Hay otro más Twitter Y no sé Qué más Las redes sociales Y Google Me parece Correcto Que hagamos También Ahí en nuestro Portal Nosotros Vamos a pegar Todos Su trabajo Y vamos A darle Manijas Que lean Que traten De leer Se perdió Mucho La cultura De la lectura Se perdió Muchísimo Este Es suplantado Como dice Usted Por Por la computadora Por internet Pero ¿Qué pasa Con las queridas Personas Que no tienen Acceso Que no tienen Computadora Que se van A un ciber ¿Cuánto sale En ciber? No No hay ni idea Y estaba Dos pesos Por ahí Una hora Una hora Sí Entonces Lo que buscamos Con esto Es de crear Otra vez La cultura Que el alumno Que el sujeto Conocente Tenga Voce Literario Alcance Ese estadio El voce Literario Y es un proceso Largo No es fácil Porque nos dan Todos cepidos No nos enseñan A pensar A reflexionar Y actuamos Como Como zombies Como robot Como dice El licenciado Entonces Eso es lo que buscamos La reflexión El análisis Y la aprehensión De conocimiento Y generar Uno Su propia teoría Basado En la ciencia Basado En la ciencia En la ciencia De la cooperación Y entonces Junto Siguiendo Con el Trabajo Junto Con este Con esta pequeña Introducción De lo que es El El programa De estudio También Le incorporamos La dinámica Del trabajo En equipo ¿Por qué eso? Porque a lo largo De toda nuestra Trayectoria Todas las organizaciones Las personas No saben Trabajar En equipo En las escuelas No se trabajan En equipo Se trabajan En conjunto Pero no En equipo Cuando uno Va a constituir Una cooperativa Tiene que aprender A trabajar En equipo Para poder Ver cuáles son Las dificultades En los avances Que se van Presentando Y tiene su técnica Tiene su disciplina Tiene su forma Bueno Eso es lo que traemos Para compartir Con ustedes Acá le tenemos Al contador Ahí también tenemos Acá lo que está Diciendo En la roliga Ayudar En los estudios ¿Cómo se tiene Que dar eso? Y debe existir Para estudiar En los estudios No van Permitir Tener conocimientos Previos Tener una disciplina De estudio Interés Y de predisposición Y como dijo Tener un método De estudio O sea El estudio También es Tener un método Una disciplina Para que se pueda Ir incorporando A los conocimientos El ambiente físico Tiene que ser adecuado Grupo pequeño De estudio Preferentemente De 3 a 5 integrantes Planear Día Hora De estudio E investigación Esto Es la propuesta Que nosotros siempre Hacemos En este caso A nuestros oyentes Y a todos Aquellos que Puedan acceder A la página Y encontrarlos Estudiar el grupo Que es una forma También de ir Interactuando E ir Intercambiando opiniones Y poner apuesta A punto Como se dice De los temas Que están Siendo tratados Eso es una Interpretación Las distintas Interpretaciones Los intercambios De conocimientos Hacia el enriquecimiento Cultural De las personas Siempre el grupo El conocimiento Siempre tiene que ser Socialmente construido Y social Es decir Para toda la sociedad Que es lo que hace Iniciar un consejo Es decir Todos los escritos De él Como usted Bien lo dijo Se googlea Pone el google Enfoques cooperativos Que es Y ya le salta Sobre cualquier tema Bueno Y allí Es donde Que se permite En este caso A través de él Dar los conocimientos Una apreciación Acerca de la situación Y fundamentalmente Del conocimiento De las cooperativas Que es lo que nosotros Nos ocupa En este caso Después Siempre Tenemos al inicio El curso Se crea Desde el inicio Un clima propicio Para el diálogo Exponer los objetivos Y la modalidad Lectura Reflexión y debate Que lo que estábamos diciendo Y Por otro lado Consensual En las pautas Del trabajo grupal Y individual La continuidad Es generar Desde el inicio Un clima propicio Para el diálogo Cada participante Que ponga sus ideas Debe ser escuchado Con respeto Aún Si disentimos Es un punto de vista Tomar rota De los conceptos claves Y las dudas Ampliar los contenidos Apoyarse a nuestros temas Buscar siempre Tener una forma De seguir investigando Lo que usted dijo Hay un tema Que yo no conozco Pues Busquemos Y ahí También La tecnología Que hoy dice O sea Internet Está tan Es tan amplio Que Tendríamos que Utilizarnos Sobre la tecnología Y que no la tecnología Nos usa a nosotros Es decir Que ellos Tengan el servicio De nosotros Y no nosotros El servicio De ellos Es decir Pero nosotros Los grandes Porque yo no he visto Todavía ningún chico Si ocupe la tecnología Para aprender Las tablas Por lo mejor Eso también Entonces siempre Tenemos que valernos En función De nosotros Nosotros Tenemos que utilizar Y valernos De una herramienta Aquí En definitiva También Muchas veces Nos aporta La distancia Vamos a dejarle hablar Algo Y si no se nos va a enojar A ver No, no, no Seguir Seguir Terminadas 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 Claro Terminadas Con estos temas Eso es lo que Bueno Relacionando todo Y lo que decíamos Al tema De los trabajos Grupales ¿Cómo tiene que ser? Crear el ambiente Adecuado Intercambiar O millones Ver el tema Específico Que se va a estudiar En caso De que quede Algunos conceptos Que no están Un poco claros Investigar Buscar Esa es la forma De aprender En conjunto Donde todos Tenemos que estar Interactuando Intercambiando La lectura En este caso O el tema Que sea Nosotros Traemos El tema De las cooperativas Para eso Mándanos Un mensajecito El celular Número 0 3 7 0 4 5 6 6 2 30 3 7 0 4 5 6 6 2 30 ¿De dónde Es el celular? Acá El mío El radio La corneta El radio La corneta Sí Sí Porque Ya pagué La tercera Cuenta Del teléfono Ya pagué O sea La tercera Boleta Pero todavía Las líneas Telefónicas No me tienen A mí O sea Que cualquier Momento Me junto Con Don George El que Tanto Le criticó A Arnett Yo le daba A Telecón Vite Sí Nosotros Ya le criticamos A Telecón Y a Arnett Y bueno Siguiendo con el curso Que quede entonces eso Nosotros entregamos El material El material Tiene que estar A disposición De ustedes En el portal De Radio La Corneta Se estudia Se analiza Se investiga Se resuelven Las cuestiones Las cuestiones Que planteamos Ahí Y se plantean Otras cuestiones Que a carácter De cada uno Si no tiene Para entrar Al internet Porque hay gente Que quiere Que venga acá Yo le saco La fotocopia Y se las regalamos De acá De la radio Así que está Todo planificado Para que sea así Acérquense Elaboren sus preguntas Y bueno Vamos a tratar De contestarles Siempre con honestidad Con honradez Y dentro De la ciencia De la cooperación Siempre Y el otro tema Es que Lo que buscamos Con la educación Cooperativa Para que eso quede Es No Acumular Contenidos Memorizar Los contenidos Esos contenidos Tienen que ser De base Y sustento Para ir elevando Nuestro nivel Cultural Y cognitivo Y para ir Ampliando Nuestra reflexión Y nuestra teoría Eso es lo que Nos va a permitir ¿Y dónde lo vamos a aplicar Esto? En nuestra vida cotidiana Diariamente El curso también En sus últimos capítulos Tiene Un Un Suplemento especial Dedicado exclusivamente A los docentes Están en base A los núcleos De aprendizaje Cooperativos Para el nivel Inicial Y primario Que hemos elaborado Con el licenciado José Yor En base A los tres Criterios pedagógicos Que habíamos visto Historia y doctrina Orgánico Institucional Y legal Que vamos a aplicar Cada uno de ellos Y Conocimientos generales Funcionales A la cooperación Así que Vamos a un corte Y Luego volvemos Para el segundo Módulo Volvemos Para seguir Con nuestro estudio Lo primero que tenemos Que hacer Siguiendo el método De estudio Y trabajo Cooperativo Que nos enseñara El gran maestro Argentino León Yulmán Con su nombre Lleva la plazoleta De la cooperación Y la mutualidad Ideada Creada Creada También por el licenciado Yor Para festejar El día Año Internacional De las cooperativas Y el día Internacional De las cooperativas El primer sábado De julio De cada año Bueno Él nos enseñó Este Que lo primero Que tenemos que hacer Es unificar criterios Dentro de esa unificación De criterios Implica ponernos Acuerdos Sobre determinados Conceptos Que vamos A ir tocando Aquí el contador Nos va a hablar De los principales Conceptos De la educación Cooperativa Para partir de ahí Cooperación Cooperar Cooperativismo Y cooperativismo Así es Tenemos Los distintos Conceptos Que hablan Cooperar Un Más operar Que significa Trabajar con Por otro lado Cooperar Significa Trabajar Con otras personas Que procura De su objetivo Común Nace de una actitud Natural Del hombre El de ser social Por otro lado Cooperación Es el ejercicio Con la consecuencia De cooperar La acción O efecto De dos o más Personas Que colaboran Entre sí Para la realización De una tarea En común O la obtención De una misma Finalidad Por otro lado Ya tenemos Las cooperativas En cómo se va Y cómo se va a ir Materializando De estos conceptos De cooperar Cooperación Dónde se va a dar Y la ley 20337 En su artículo 2 Dice Son entidades Fundadas en un esfuerzo Própico Y de ayuda mutua Para organizar Y prestar servicios Tiene un carácter social Que es la de humanizar La economía Impulsar a una sociedad Más justa Y un carácter económico Que es una empresa Sin ánimo De lucro Con gestión democrática Participación En las finanzas Y cooperativismo Hablamos de que Es un modelo O sistema Que posee Una doctrina de armonía Que considera A las cooperativas Como forma ideal De organización De las actividades Socioeconómicas De la humanidad En conclusión La cooperación Es el sistema Educativo económico Que va con formas De agrupaciones sociales Constituidas Instituto Personae Persigue El logro De la satisfacción De las necesidades De sus integrantes En forma De eliminación De factores Indirectos De incidencias Con sentido De solidaridad Sin desmedro De la individualidad De sus componentes A cuya Elevación educativa Debe proveer En la misma O mayor medida Que a su bienestar Económico Debiendo para ello Sujetarse siempre A los principios Doctrinarios Que rican la materia En un momento Y un lugar dado Las agrupaciones Que integran El sistema Son las sociedades cooperativas Esto es un concepto Que viviera Julio Kesserman Y acá tenemos En ciertos conceptos La mal obediencia De lo que es El cooperari La cooperación La cooperativa Siempre busca Humanizar La economía En este caso También ya como Verán Hay una ley Que también De 1537 Que son los que rigen Las cooperativas Las que nosotros Siempre defendemos Las cooperativas Con principios Y doctrinas Que son los principios Y valores Y doctrinas Que tienen Para poder trabajar Como una empresa Una empresa Con su doble carácter Económico Y social Si Y vamos a ir Desmenuzando Un poquito Los conceptos Hablamos de cooperar Hablamos de cooperar Cooperar Etimológicamente Deriva del latín Y es Trabajar Con Otro O sea Que para cooperar Necesitamos Dos personas Dos personas Que Bajo el lema Del esfuerzo Propio Y la ayuda Mutua Hacen su trabajo Y Recogen El producto De su trabajo Son dueños Del producto De su trabajo Lo comercializan Y recogen También Ese Ese Dinero Digamos Ese beneficio Ese excedente De su trabajo Cuando hablamos De cooperativa ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando De una empresa Una empresa Que tiene que tener Su Órgano social Y su actuación Sus normas Legales Con las que se Tienen que regir Están contenidas En el estatuto Sus reglamentos Internos Pero por sobre Todas las cosas Lo que tiene que tener Es el capital Cooperativo Señor Mariela Cuando nosotros Hablamos De capital Cooperativo Estamos tocando Dos aspectos El capital Económico El capital Financiero Que son las cuotas Sociales Que cada uno Debe aportar Para constituir Una cooperativa Y estamos Hablando Fundamentalmente Del capital Moral Del cooperativismo Habíamos visto Que para ello Tenemos que formar Al hombre Cooperativo Y para formar Nuevamente Nos vamos A conocer Lo que es La cooperativa El colega Había dicho Que tiene Dos Doble carácter Económico Y social ¿Y por qué? ¿Por qué económico? ¿Por qué social? Económico Analiza Todas las actividades Económicas Que cualquier otra empresa Compra Vende Transa Distribuye Sus excedentes En forma de retorno Y reinvierte Otra vez Está Desenvuelve Dentro del mercado Como competitivo Y agresivo A su propia naturaleza Y a su propia esencia ¿Y social por qué? Porque a través De este mecanismo De la retribución Del ingreso De su retorno Eleva la condición De vida De todo el asociado Y de su comunidad Porque hay un principio Cooperativo Un principio estratégico Del cooperativismo Que es Responsabilidad Con la comunidad No puede existir No puede existir Una cooperativa Aislada Excedida De su comunidad Debe integrarse En ella Y debe volcar A ella Sus beneficios Hablamos también De que la cooperación Como tal Nace con el hombre mismo Pero la forma cooperativa De organizar Empresarialmente Eso tiene un punto Eso tiene un punto De origen Y ahora Nos va a aplicar El contador Por qué Surge Por qué surge Y en qué condiciones Surge la cooperativa Ahí nos tenemos Ahí nos tenemos Que revistir A la Al aspecto histórico Es decir Dónde Dónde surge Y cómo surge Y acá Hacemos una breve reseña Del surgimiento Del cooperativismo El cooperativismo Es un movimiento Social y económico Desprovisto De toda idea De lucro Fundada En la solidaridad Lo hace distinto De ideas políticas Vaciales De credo De nacionalidad O clase social Este movimiento Se ve concretado En la sociedad Mediante el funcionamiento De la entidad cooperativa Ahora Debemos hacer Un esfuerzo No muy grande Para realizar Mentalmente Un viaje A la vieja Inglaterra Del siglo XIX Y ubicarnos En ese contexto histórico Y específicamente En lo que se denominó Los 40 años De ángel Que asolaron A la Inglaterra Desde 1804 Hasta 1844 Y no es casual La última fecha Nombrada Es la fecha Precisamente En que nació La primera cooperativa Tal cual Se lo conoce ahora Pero ¿Cuál era El ambiente económico Social y político En el que estamos ubicados? Estamos inmersos En lo que se vio En llamar La revolución industrial Basada en el uso Tecnológico De la máquina A vapor Al servicio De un proceso Industrial Que conmovió A toda la vida De un control Acá Hacemos Un pequeño Vamos a hacer Una pequeña reflexión Es cierto ¿Dónde surge? ¿Por qué surge? El lugar Igualmente Estamos hablando De la revolución industrial En donde Tenemos que saber Que antes De la famosa Aprovisión De la máquina A vapor Existían las manufacturas En este caso Donde Las personas Hacían Todos sus productos De manera manual De allí Viene la manufactura Y cuando aparece La máquina A vapor Siempre hay una Hay un pro Y una contra Es decir Por un lado Se dice Que se evoluciona En el interés Pero por otro lado Deja A miles De personas Desocupadas Y para adecuarse A ese Nuevo contexto Necesariamente Hubo crisis Donde la población De las personas Sufrió Hambre La hambruna Como bien dice acá Los 40 años De la hambruna Y en ese contexto Es decir La revolución industrial Hace Primeramente Que se revele Un grupo de personas Toda vez Que no No podían Acceder Y más allá También Veíamos Como las personas Las grandes curvas Se iban Se iban Las aglomeraciones Todas las personas Iban a la ciudad Que es lo que pasa Con esto También Es decir Toda la gente Del campo Viene a la ciudad Y se crean Los famosos Concomendados Los urbanos populares Donde los problemas Siguen existiendo Y en ese contexto Claro Pero por qué pasa Eso es lo que tenemos Que saber Por qué hay El abandono Del campo A la ciudad ¿Qué fue lo que pasó? En la época feudal Para que podamos Pasar Al capitalismo Industrial O sea A la revolución Industrial ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Muy bien O sea Para eso están ustedes ¿Eh? Para eso están ustedes Claro Nosotros preguntamos Para que algunos Manden su mensaje Y A 370456 Claro 6230 Otra vez por favor Repetimos 370456 6230 Claro Algún profesor de historia Que quiera colaborar Porque si no Nos vamos a convertir En un monó Nos vamos a venir A hablar A hablar Y nos va a ver La interacción Con las personas Pero si le vamos A dejar Pero podemos En otro programa Podemos O sea Sobre la revolución Productiva Industrial y productiva Que usted me está hablando Sobre el campo Tenemos un amigo Que es el ingeniero Agrónomo Capeletti Que es hijo de Chacarero O sea Se crió dentro de Chacarero Y sabe exactamente Lo que usted está preguntando Le podemos llamar En otro programa Para que la gente Le explique también Como no Muy interesante Su aporte Y muy importante Porque eso es lo que buscamos La interacción Para que se dé Un nuevo sistema De relaciones Que es la cooperación Entonces brevemente Nos va a contar Por qué pasa eso Por qué se abandona El campo Y se van a las grandes Fabricas Bueno Seguimos De acuerdo con Tavol Sí Tenemos entonces Una primera referencia De lo que De lo llamado Globalización Ecológica Las máquinas Despojaron De sus tareas A miles de hombres En los talleres Artesanales La agricultura Es suplantada Por la genera De ovejas Lo que da Por resultado Una inmensidad De desocupados Y hambrientos El sistema Político económico Esperante Era el mercantilismo En su última fase En el izquierdo De lleno El capitalismo Es decir El liberalismo económico Por su lema De tal hacer De tal pasado El primero de ellos Referidos a la producción Y el otro A la comercialización Ese ambiente Produjo gran convulsión social A la que Asistieron Mediante debate Filosófico De opinar Variada por cuenta Para superar El padecimiento De miles y miles De hombres Y perinimitos Así Algunos sectores Producieron Soluciones políticas A través De la participación De los nacientes Partidos Otros Propuntaban La abolición Del gobierno Por medios violentos Otros La defensa Orgánica De los nobreros Mediante El esfuerzo Industrial Y finalmente Aquellos que propusieron Por medio de esfuerzo Propio Y la ayuda Justo Organizarse Empresarialmente Bajo la óptica solidaria Y aquí Donde aparece Los pioneros De esos nobreros Así es Y vamos a recordar Un poquito Para la reflexión Después viene La investigación En la época feudal ¿Cuál era la característica De la época feudal? Grandes extensiones De tierra El poder De los señores feudales Eran los propietarios ¿Verdad? Grandes Muy grandes Grandes extensiones Nos cambió mucho ¿Verdad? Y los Este Y los siervos Y pasarios Que trabajaban Para el señor Ese era el método De producción Y fundamentalmente Sustentado En la ganadería Y la agricultura Luego eso Cambia Se transforma Y pasamos A otro Estadio ¿Cómo hace? ¿Qué fue lo que Lo que Digamos Dijamizó Ese proceso En la invención De las máquinas A vapor Se crearon Grandes fábricas Y nace Una nueva clase social Que es la clase De la burguesía Y nace Un nuevo Una nueva clase social Que es Proletariado Que son los obreros De pasar De ser De siervos Y del señor feudal Pasaron a ser Obreros Y trabajadores De la fábrica Antes Claro Antes que Antes trabajaban La tierra Para el señor feudal Porque ahora Con los sueldos Que tenemos Seguimos siendo Esclavos Con él Sí Somos esclavos Del tercer milenio Somos esclavos El profesor Sí Así que dijo Somos los esclavos Eso fue lo que pasó Y cuando nosotros Hablamos de fuerzas productivas De la botanía Estamos hablando Entramos dentro El campo de la economía ¿Verdad? Economía cooperativa Pero vamos a remontarnos A la base A Danesby Que él fue El padre del liberalismo Es El padre del liberalismo Él dice Él hablaba de un factor Llamado tierra Que es lo que generaba renta El que tenía la tierra Producía Le generaba renta Hablaba de un factor Llamado capital El capital ¿Qué pasa? ¿Qué genera? Cuando vos pones Tu dinero en el banco No por supuesto Tu salario Sino buena cantidad De dinero Si no te agarra el caballo Con el programito No, no No te va a agarra Produce interés Porque los grandes capitales Siempre están protegidos Ese es el tema Los grandes capitales Están protegidos Bueno El capital produce interés Y el trabajo Produce salario Claro Bueno A él Esa es la idea De A Danesby ¿Qué es lo que generaba Para qué es lo que generaba Para él la ganancia? Generaba la tierra Él venía de una formación De los fisiocratas Sustentados fundamentalmente En la tierra Con el paso del tiempo Se agrega un elemento Que es la organización La organización Nos da a nosotros El dominio De esos factores Eso es Las grandes empresas Tienen su organización Por lo tanto Tienen el capital Tienen el trabajo Asalariado Tienen los recursos Naturales La tierra Todo eso En poder de quién? De uno Bueno Ese esquema Se llevó A la fábrica En donde La fábrica Era la que generaban El dinero Y daban el trabajo El trabajo Asalariado Abandonan Su pequeña parcela Van allá Se crean Un cultivo De analfabetos Y personas Marginales Sin techo Sin comida Descutridos Mal alimentados Con muy poca Ingerencia Del estado En ese entonces En las funciones Económicas Entonces Se sublevan Y se crean Tres fuentes Tres corrientes La cooperativa Como una Nueva forma De ver A la empresa Al hombre Y a la sociedad El socialismo El socialismo Y el movimiento Cartista El socialismo En defensa De la clase Trabajadora Luego los gremios Donde su función Era Concentar Convenios Para mejor Salario De las personas Antes Antes Usted me está hablando Cuando los gremios Peleaban por el trabajador Así es No lo venían ahora No, no Ahora Ahora el Gremialismo Sufrió Un gran Como toda Organización social Fue muy Subsumida Por el liberalismo Y los gremialistas Lamentablemente Se dedican Solamente A la parte Salarial No así A la reivindicación Profesional Bueno En ese contexto Altamente Agresivo Nace la cooperativa Donde su eje Central Era los valores Morales Defender El malo salario De los obreros En donde De ser empleados Pasaron A ser Cooperados Jefe De su propia Empresa Exactamente No hablamos De dueños Porque Lo contrario De dueños Se lavo Y eso Se anula Nosotros Somos Todos Jefe Acá Todos Todos Cooperarios Exactamente Entonces Se anula La explotación Se anula La explotación Entonces ¿Qué fue Lo que pasó Ahí? ¿Qué fue Lo primero Que hicieron Los pioneros? Se dieron Cuenta De que Estudiaron De realidad Cuál Se presentaba Estar Al perso Vieron Otras Empresas Otras Organizaciones Otros Intentos Que hubo Y dijeron Bueno Acá Para poder Tener Unidad De concepción Para poder Tener Nuestra Identidad Que nos Diferencie De los demás Tenemos Que capacitar Tenemos Que educarnos Y crearon Sus reglas Morales Que están Estabiciendo Sus estatutos Hasta hoy Fuertísimas Reglas Morales Y sanciones Morales Disciplinarias Contra Esa Infravención Contra Cualquiera Que Inflija Eso Crearon Su casa De templanza ¿Por qué? Porque Los hombres Los trabajadores Marones No eran Contratados Por las Fabricas Entonces La autoestima Fíjense Que Se bajó Muchísimo Y se Descababan A tomar Porque A ti Preferían Contratar A las Mujeres Y a los Niños Porque Era Más Barato Eran Más Barato Y Más Más Explotados O sea Hacían Más Caso Era Más Débil Y Las Mujeres Más Débil Y Los Tivos Abundar Fíjense Que A los Niños Le Utilizaban Para Meterse En Los Engranajes De la Fabrica Y Si Morían O Se Lastimaban No Había Sanciones De Tincuna Tip Para El Empresariado O Matadoras En Muchas Empresas Así Es Y Entonces Crearon La Casa La Templanza ¿Qué Era La Casa La Templanza? Un Lugar Una Casa Una Pieza En Aquel Entonces Donde Los Hombres Aprendieron A No Tomar Y En Vez De Comprar Su Cerveza O Su Bebida Depositaban Ese Echelil Para Su Cooperativa De Consumo Tincuna Hago Hago Eso Bueno Esa La Pregunta Bueno Trata Hacer La Templanza Nosotra Bueno Esa Esa Pregunta Del Millón Si Esa 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 Pregunta Y A Través De La Educación A Través De La Educación Comprativa Es Que Nos Va A Permitir La Educación Comprativa Es Fundamentalmente Una Educación De La Libertad porque no nos enseñan para la dependencia sino para la libertad bueno, el colega si quiere parece que son en la hora no, siga, siga, diga hay problema con la hora en diciembre de 1844 se fundó Rockstain en Inglaterra con 27 hombres y una mujer tejedores de lana la primera cooperativa pasada en principio organización, métodos y su protección histórica es decir, por Lambert yo nunca puedo pese a la frecuencia porque se moja a los pioneros pensar en ellos sin sentir como andan hecho amigo estos tejedores anapales, obreros que en su mayor parte ni siquiera son los que realizaron esta síntesis de un sueño audaz y es lo que da lugar a las grandes cosas la cooperativa o la almacén de los pioneros era el consumo además la de carácter de trabajo surgieron en Francia y en Alemania de ahorro y crédito aumentando constantemente diversos tipos de cooperativas que abarcan totalmente la vida económica, social y cultural del mundo así el sustituimiento al cooperativismo tiene su raíz en los males de un sistema que pretende mantener la desigualdad es decir el cooperativismo es la reacción contra la sanalización de la economía del mundo así es eso es lo que justamente estábamos explicando ahora para poder compartir conocimientos socialmente relevantes y que hemos adquirido a lo largo de toda nuestra formación de la mano del licenciado no sé ¿querías agregar algo? no vamos a ir revisando el programa acerca de entonces vamos el colector el colector el programa no vamos a responder a la a la inquietud que nos dejaron sobre las cooperativas del trabajo el mecanismo de de reparto de los excedentes muchas veces vamos a hablar de eso y vamos a explicar con números pero hay una fórmula que nos permite a cada trabajador de la cooperativa poder saber cuánto es lo que debe ganar lo lo que le corresponde del excedente del excedente que queremos dejarle a usted antes de terminar con el programa me dice el colector o sea eso sería la cooperativa como tiene que ser como tiene que ser bueno o sea nosotros estamos hablando la cooperativa como tiene que ser no la tutelada está incluso la tutelada se pueden regir deben regirse pero acá la tutelada le dicen vos ganas 1200 te callado te echamos eso no es cooperativismo no no es cooperativismo pero ahí es donde la responsabilidad de cada uno de estudiar de fortalecer su carácter y de seguir porque todas las cooperativas no hay educación cooperativa nos vamos a estar encontrando siempre porque si estamos viendo a ver Buenos Aires un primo ustedes no saben los desastres que tengo armado estoy tratando de conseguir un colectivo para ahí enseñar esto a donde están las cooperativas porque a mí me tienen cansado que le roben al formoceno porque vienen millones de pesos para hacer cosas con cooperativas reales y que la gente esté mejor ¿no es cierto? uno que busca un bienestar estar un poquito mejor un bienestar mejor no acá te chorean ellos maso compañía el intendente y compañía Cacho García y compañía esas son las famosas tuteladas Dios quiera nos llegue a ayudar un primo que tengo lo va a conseguir un colectivo y lo vamos a pintar cooperativismo y vamos a salir así como salimos acá vamos a salir a los barrios a donde están las cooperativas para enseñarles y van y van a ver cómo realmente después esto atorrante y disculpen la presión ¿no es cierto? dejan de robar y hacen bien las cosas porque si nosotros ¿no es cierto? el formoseño porque yo soy no soy formoseño pero vine a los 7 años tengo 6 hijos formoseños ¿no es cierto? nosotros los que vivimos en Formosa los que queremos en Formosa llegamos a ser dos cooperativas que funcionen Formosa pasa a ser una de las provincias más pujantes del noroeste ¿o no es? usted sabe que el estatuto habla artículo 1 de la ACE que es el organismo que nuclea todas las cooperativas nos dice que el objetivo estratégico de las cooperativas del cooperativo es transformar la estructura económica social del mundo solo que lo hacemos con la razón la educación no con la fuerza no con la fuerza con armonía y paz ¿cómo vamos a transformar la estructura socioeconómica del mundo? es simple poniendo los factores de la producción que habíamos hablado hoy las fuerzas productivas y las fuerzas del trabajo el poder de quienes la trabajan que son sus verdaderos ojalá esa es mi intención con los de una cooperativa u otra y luego formaremos el mercado el mal llamado mercado sino formaremos la economía cooperativa yo la fíjense yo que conozco desde hace años yo soy periodista investigativo me gustó el tema del cooperativismo porque muchas horas discutimos con Raúl y leía notas y leía notas a don George ahí en el diario frío ¿no? sí nosotros en Formosa no tenemos perejil le compramos a Mendoza no es una vergüenza eso acá no tenemos perejil el único que hace perejil es don Soria que es el aliado del 2010 y prefiere venderle al Chaco para no coimearle porque yo tengo un reportaje a los inspectores municipales de nuestra ciudad le venden perejil al Chaco con Mosa no fabricamos nada ni perejil con eso le digo todo o sea el perejil a nosotros nos sale más caro que la sopa por eso en todo lo que yo le pueda ayudar en todo lo que podamos lograr y si tengo que salir con usted a los barrios a hablar con la gente voy a salir muchas gracias señor señor no entiendo muchas cosas pero me apasiona todo lo que ustedes hicieron y que en esta provincia que le tenían que haber premiado a Técnicom que le tenían que haber no sé sacado un sombrero a Don George le tenían que haber hecho una plaza por los libros que han hecho y a todos ustedes sus colaboradores y lo primero que hicieron con perdón de la palabra los cagaron yo soy muy temperamental no, no, no usted sabe que yo soy muy temperamental por ahí se me dice uno que se me sale la cadena pero prefiero que se me salga la cadena y no ser ladrón como él yo duermo tranquilo en mi casa y inculco a mi familia a nuestro trabajo inculco el estudio así es fundamental el estudio porque eso no va a elevar nuestra en nuestro estadio animal nos va a elevar a un estadio de personas y bueno señor Varela nos contamos un poquito cuál es la fórmula para que ellos vayan teniendo en cuenta después nos vamos a ir desgrosando hay un ingreso todo lo que ingresa por el trabajo se tienen que deducir los costos lo que se llama se deducen los costos y ahí hay un excedente primero cubrir todo pero siempre es un precio provisorio todo lo que se le o un anticipo la especie anticipa porque uno no sabe si hubiese salido cuánto es el importe del costo que va a tener un trabajo obviamente que ya se le daría todo pero la intención de una cooperativa es justamente eliminar a ese intermediario siempre el intermediario le pone le da un pequeño cruz para para poder tener más ganancia en este caso eso es lo que se va a eliminar se deduce todos los costos y va a quedar la ganancia porque siempre queda un excedente y ese excedente es lo que nosotros determinamos excedente repartible vía retorno es decir después eso va a ser en proporción al trabajo que realiza cada asociado de una cooperativa eso es lo que brevemente podemos hablar de consenso el directivo vamos a hacer el número por la guía de los principios y la fuerza de la cooperación nos despedimos entonces hasta el martes hasta el martes que viene gracias por venir ustedes saben que siempre vamos a estar acá justo me encontraron medio tardamos un poquito porque hay que no 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 no